En el poblado donde habitaba, era muy conocido por su fama de dormilón y perezoso. En el poblado donde habitaba, era muy conocido por su fama de dormilón y perezoso. Claro que sí. Nosotros tenemos la intención de poder compartir con ustedes, pero si se hace el caso, caso contrario, no. ¿Qué tal? Bienvenidos a este show. Estamos en este podcast. Hoy es el día número 16 de nuestro primer podcast que lanzáramos al aire a través de las plataformas digitales. Gracias por acompañarnos.